Participantes, ¿qué les ha tocado? Enrollado de pollo. Pollo con champiñones. Suprema Alana Politana. Enrollado de pollo. Momentito, su herida León. Perdón. Ha mencionado mi apellido. Ah, disculpe, disculpe. Pollo con champiñones. Contentísima, con el primero estuve feliz y con el segundo también. Es un plato que ya lo he hecho. Así es que me tiene que salir de la cana. Pollo con champiñones, participante León, ¿qué le ha tocado? Enrollado de pollo. No parece difícil. Té portocarrero. Torta de chocolate. No, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Una chiqui, una chiqui. Suprema Alana Politana. Muy bien. Todos tienen una receta encima de su mesa. Receta que solamente podrán preparar con los ingredientes que han adivinado en dupla. Los estaremos vigilando. No pueden agarrar otros ingredientes que no sean los que han adivinado. Pero aún así, nuestro jurado les va a dar unos tips para la preparación de sus recetas. Querido jurado, por favor, adelante. Para la Suprema no tienen salsa de tomate. Entonces, piensen en hacer una salsa de tomate. Porque para que una Suprema sea la Napolitana es porque está salseada con tomate, quesito y gratinada, ¿no? Entonces, piensen en eso. A la hora de cortar el pollo, la Suprema se hace de la pierna y del muslo. Entonces, piensen cómo es el sentido del hueso y pasen su cuchillo chiquito, el de oficio. Pásenlo por encima de los huesos y vayan abriendo camino para que quede el hueso expuesto y puedan sacar el hueso desde abajo, ¿no? Entonces, extraer todo el hueso completo. Para el enrollado de pollo, Natalia y Susan, yo les recomiendo, en sus estaciones tienen papel film. Acá dice que lo piquen con un mondadientes al momento de enrollar. Les recomiendo que con el papel film también lo puedan enrollar, así como cuando enrollan las causitas que están en forma de pionono, para que tome fuerza y tome consistencia. Y luego lo puedan llevar cinco minutitos al abatidor antes de freírlo. Y esto va a hacer que la proteína esté un poquito más consistente y va a quedar una textura más rica. Ya que Natalia le ha tocado ese plato, sugeriría que le quite el papel film al final antes de que nosotros nos lo vayamos a comer. Hay que quitárselo importante antes de freírlo, por favor. Para el pollo con champiñones, hay un truco para que los champiñones no les salgan microscópicos al final. Y es que ustedes no repleten la sartén o la olla que vayan a usar con champiñones, porque si no se zancochan entre ellos. El champiñón bota mucha agua. Pongan los suficientes y los siguientes no lo muevan demasiado. Si lo mueven demasiado va a liberar más agua, más agua. Y van a tener unas especies de pimientitas de champiñón en lugar de un champiñón bonito. ¿Está bien? Querido jurado, díganos por favor de cada receta qué ingredientes no se pueden usar. En el caso de la Suprema, la napolitana, no pueden usar salsa de tomate, no pueden usar harina y no pueden usar jamón. Suprema, la napolitana, capichi, capichi. ¿Sin jamón? ¿Cómo hacemos? En el enrollado de pollo de Natalia y Susan pueden utilizar todos los ingredientes. Ah, no, bien, bien, muy bien, muy bien, tremendo. Mis compañeras pueden tener todos sus ingredientes completos, pero nada les asegura el sabor. Ay, sí, ay, sí. En el caso del pollo con champiñones de Fiorella y Milet, no van a poder usar el vino y tampoco la nuez moscada. No tenemos ni el vino ni la nuez moscada para nuestro plato. Pero no importa, compañera Fiorella, esa bechamel nos va a salir 20 puntos. Muy bien, está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Información importante. Para la preparación de estos platos tendremos exactamente 60 minutos. Han dado 60 minutos. Es un tiempo bastante considerable para el pollo con champiñones, lo cual me permite hacerlo con total calma. Solo tengo miedo en la parte de la salsa bechamel, que no me quede con grumos. Pero vamos a tomarnos todo el tiempo del mundo y esto va a salir bien. Recuerden, tendremos que preparar dos platos. Y recuerden también que la preparación de este plato puntuará directamente en la tabla de posiciones. Así que, buena suerte. ¿Estamos listos? Sí, bravo. En Submarcas, listos. ¡A cocinar! Han tomado con mucha calma el hecho de que les dan un pollo entero, ¿no? Eso yo creo que denota que ya pueden esperar cualquier cosa a esta competencia. Sí, sí. Un pollo entero. Tomillo, ¿ya tienes tomillo? No. Gracias, compañero. Compañero, pan rallado. Aquí, aquí, amiga. Pan rallado, si hay. ¡Pum! ¡Pum! Vamos con toda la fe del mundo, compañeros. Como yo estuve en todas las clases y mis compañeros no, yo puedo aprovechar que sé cortar bien ese pollo. Miren la concentración de Milet Figueroa para cortar ese pollo. Está concentradísimo. Está bien yuca esto. En mi vida, en mi vida he hecho una milanesa de pierna con encuentro. Eso está súper yuca. Aquí, me salió cualquier cosa. En mi vida utilizo esta vaina. ¡Hala, p***o pollo ahora! Bueno, como el pollo a la brasa nomás. Creo que todos los concursantes están muy enfocados en sus preparaciones. El silencio en el set solo lo interrumpimos nosotros. Es una cosa increíble. Alucinante. Su vestido hay que sacarle. Hay que sacarle su ropa. El pollo ha venido vestido, así que lo voy a calatear. Le voy a sacar todo el pellejo para que no esté tan grasoso. Voy a dejarlo a calato. Está bien yuca esto. Ay, Dios, ¿en qué me he metido, en qué me he metido? No sé cómo sacarle el huesito a esto y cómo hacer una milanesa. Me está quedando en unas tripas, un intestino delgado. Me salió cualquier cosa. Viendo a Natalia Málaga trabajar esta noche me da la sensación de que esto no ha quedado en la noche de ayer. La verdad que ella quiere ganar esta noche también. Es que es competitiva, pues, ¿no? Eso es algo bonito de ver. Competitiva, disciplina, orden. Estoy tensa porque de esto depende mi permanencia. Fuera de bromas, me estoy jugando el todo por el todo. No es que sea la última en la lista nada más. Es que me separan de mis compañeros bastante puntaje. Sufi para dos platos, creo. ¿Qué dicen compañeros? Ya, con fe, con fe. Ya vas a emplatar, compañera, no seas sinvergüenza. No, compañera, estoy ahorrándome el tiempo. Está bien. ¿Necesitas una balanza? La balanza, ahorita, ahorita cojo. Están muy colaborativos. Ahí ya veo todos que cuando van y traen algo, le traen a su compañero también. Estamos iguales, chola. Me siento bien presionada, voy a... No, tranquila. Tú trae que la haya nerviosa. Me preocupa que el queso se te vaya a salir por todos lados. Esto no está cerrado. Permíteme mostrarte. Ajá. Se te va a salir todo el queso por todos lados. Lo mismo acá. Está muy gruesa la pechuga, creo. No, lo que creo que tienes que hacer es lograr que todo el relleno esté dentro. Y si la pechuga está muy gruesa, añádele una capa de corte para que pueda cerrar. ¿Qué podrías hacer? Ajá. Sacar el relleno otra vez, estirarlo lo mejor posible y con una cacerola, poniéndole un poco de film, pegarle. Muy buen secretito es de chancar el pollo con la olla. Para que se agrande y poder enrollar mejor. Ya, lo ponemos acá. Y ahora no, saca, saca, saca. Al aplasto. Entonces, la hago crecer. La estás haciéndole a crecer. Cuidado de no romperla. Si se rompe, si se rompe, parchas. Y vas a enrollar. Esa será la parte que va para adentro. Ya. La parte más entera es la parte que va para afuera. Ok, ok. Listo. No sé con cuál rayar. Con este ya. Con fe. Fiore, ¿cómo vas? Ya, bien, bien. Creo que bien, pero te juro que estoy un poco nerviosa porque de este plato depende. Huele buenazo ese ronelito. Sí, te juro que está rico. Pero tengo una pregunta. Sí. Ok, acá dice que se cocine un poquito, reservar. Lo apago para echarle los demás ingredientes. Puedes seguir avanzando. Sí. Simplemente saca el pollo, resérvalo y sigues avanzando. Ya, ya está como para reservar. Un poco más doradito. Un poquito más doradito. Pero para que se dore no lo muevas. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal esta? No la sabía. Esta no la sabías. Vamos con fe. Acá me liga por mi madre. Nico, ¿qué ha pasado acá una matanza del pollo? He descuartizado al pollo. Yo no sé por qué me trae recuerdos. De cierta manera. Salen descuartizaciones. Dentro de todo, tienes la suerte de que es un empanizado. Entonces puedes tapar tus equivocaciones con el empanizado y al freírlo no se va a notar. Están bien gruesas, ¿eh? Eso no lo veo funcionando, ¿eh? A ver, suéltalo un poquito más. Ya. Se supone que esto está frío. ¿Está frío? Ah, sí. Está frío. Ya, mueve acá que se te va a quemar. Y hay que atacar esos grumos. ¿Eso siempre sería ideal? No hacerlo con... No, sería ideal. No, espátula. ¿Eso? Hacerlo en una sartén que no tenga antiadherente para que puedas utilizar esos materiales. Recuerda nunca mezclar el fierro en el antiadherente porque se dañan las ollitas, mire. Ok. Y el antiadherente luego también nos lo podemos comer. Y este doradito debería estar un poco más doradito, pero vamos a comer. Yo creo que está bien, porque si no se le va a secar. Sí. En sus casas hoy, no quiero decepcionarlos. ¿Por qué no los voy a hacer reír mucho hoy? Porque hoy me estoy jugando el pellejo. Y pellejo tengo bastante en mi cuerpo, señora, señor. Natalia, yo creo que ya tú estás bastante avanzada. Lo único que yo creo que esto debería ir de una fritura profunda. Una frita más aceite, pero ya ahorita no sé si lo puede arreglar. ¿La saco en otra sartén? Yo creo que lo puedes arreglar. Yo creo que sí. A ver, dale la vuelta. Más profunda. Dale la vuelta. O calienta aceite en otra sartén. Dale la vuelta para ver cómo está. Pues si no, lo que tienes que hacer es darle la vuelta a todo hasta que cuesta. Ajá. Ah, la mierda. Y te hace morar mucho. Sí, te puede morar un montón. Esto es que me corto las uñas también acá, ¿no? Es una suerte de manicure esto también, ¿no? Si tienes que rallar tu tomate para hacer tu salsa, puedes aprovechar para hacerte una buena manicure. Dos por uno. Si usted tiene piel porosa, haga su salsa de tomate. Pues nada de piedra pome, nada de esto es. Participantes, quedan 35 minutos. 35 minutos. Ya ha pasado casi la mitad del tiempo. Yo los veo bien. Los veo bien avanzados. Es bien, ¿no? Espectacular. Espectacular. Natalia, ¿qué ingredientes no has podido utilizar para tu enrollado? Todos, felizmente, hicimos. A todos. Encima, 12 de 12. ¿Ustedes fueron? Sí, así es. 12 de 12. Tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué crees? ¿Qué crees que va a ser lo que...? Peláez, ¿me puedes dejar espacio en la cocina? Pero ahí, pero mi trabajo es conversar contigo. Ahí sí, papito linda, ya, dale. Mi trabajo es conversar contigo. Yo te entiendo, dale, ya, ven acá a mi lado. Ya, esto nomás quiero hacer. Ahí está, qué cosa. Tengo que echar esta... Así se te va a quemar. ¡Cállate! Dale, pues, dale, dale. Peláez, no me vengas a salar. Siempre me dice, ten cuidado, participante mala, que no sé qué, no vaya a ser esto, no vaya a ser otro, y espero que esta vez no vaya a ser nada. Milet, si tú vuelves a la competencia, cosa que no está lejos, vas a convertirte en la participante con más horas en esta cocina. Tienes razón, es verdad, pero eso lo utilizaré a mi favor. Yo, la verdad, me siento bastante afortunada, porque a pesar de que la perspectiva no sea agradable, según estar en sentencia todo el tiempo, yo creo que eso me ha favorecido en el tema de la experiencia, porque, claro, he retenido varias cosas, varias explicaciones, varios tips, y he aprendido un montón. Así que no me puedo quejar, yo estoy feliz, y cada proceso no, cada proceso es diferente. Lo que hay bajo control, porque ahí me vas a echar la culpa. Cada proceso es diferente, no, compañero, yo estoy tranquila. Estás tranquila.